Ahí le va el expliquitín Una vieja no muy vieja del 1901 Del 1901 una vieja no muy vieja Tenía las uñas negras de tanto rascarse el cuello De tanto rascarse el cuello tenía las uñas negras Bailen todos la escatambora con el grupo Saladillo Bailen todos la escatambora con salatamborera Está dando la hora en toda Venezuela Estaban dos niñas malas mirándose en un espejo Mirándose en un espejo estaban dos niñas malas Con dos ojillas en las manos afeitándose las cejas Afeitándose las cejas con dos ojillas en las manos Bailen todos la escatambora con el grupo Saladillo Bailen todos la escatambora con salatamborera Está dando la hora en toda Venezuela Una vez estaba yo sobre dos buenos colchones Sobre dos buenos colchones una vez estaba yo Y vino una hormiga brava y me picó en los talones Y vino una hormiga brava Bailen todos la escatambora con el grupo Saladillo Bailen todos la escatambora con salatamborera Está dando la hora en toda Venezuela El día que nací yo nacieron las amapolas Nacieron las amapolas el día que nací yo La partera me bañó y me echó talco en las piernas La partera me bañó y me echó talco en las piernas La partera me bañó Bailen todos la escatambora con el grupo Saladillo Bailen todos la escatambora con salatamborera Está dando la hora en toda Venezuela Saladillo